... Espectacular hoy la noche al 100% La verdad que sí, agotando entradas generales, plateas numeradas Ahora vamos a saludar a Destino San Javier, al oficial Gordillo Y esperando el cierre con Jorge Roja, lo que fue el inicio también Con Román Ramonda y los manceros santiagueños Un festival completo, años anteriores con los artistas de un solo día Hacíamos todo el festival Hoy podemos tener 3 o 4 artistas importantes por noche Y bueno, la respuesta del público es realmente algo asombroso Gordo, ¿qué balance hace al respecto de esta edición en comparación al año pasado? Y tener en cuenta la situación también del país No, año a año crece más nuestro festival Y bueno, seguro que estamos por lo menos hasta ahora acertando Ahí estamos escuchando los artistas que vienen mañana domingo Que va a estar la voz romántica de Ángel Martín Nathalie Pérez, Miguel Mateos, Abel Pinto, La Barra O sea que los artistas realmente convocantes y la gente responde Diciendo presente en la fiesta de la agricultura Zanotti, una ciudad que crece no solamente por el festival Sino en servicios para el turismo y la cantidad de gente que está viniendo Seguro nosotros también no solo invertimos en turismo, en los festivales Sino que no podemos descuidar lo que es los servicios y las obras Sobre todo el adoquinado de muchas calles de Santa María Y el gas natural que ya llevamos 40.000 metros Así que eso nos pone muy contentos Y creo que es gracias al apoyo de los vecinos de Santa María de Punilla Imagino que si bien todavía no terminó esta edición Ya está empezando en la próxima, ¿no? Y mejoramos siempre el desafío Recién estaba diciendo Guillermo Hemmerlin El tema del techo que nos posibilitó estar Realizar la noche del jueves Que era una noche infantil Con Ceci Raspo, Canticuéntico y Piñón Fijo A pesar de la lluvia Pero por ahí vemos que nos está quedando chico Lo que es el escenario Lo que es la gente La capacidad de platea y generales El espacio para los sponsors Pero es una decisión difícil Hay que poner una balanza Y bueno, evaluar si buscamos un predio más grande Para trasladar el festival Es un festival que se ha vuelto muy importante Con los artistas que todos los años vienen Sí, este año por ejemplo La provincia llamó creo que a los seis festivales A los ocho festivales más grandes Creo que nosotros estábamos quinto en el ranking Y bueno, se hacen dos de esos festivales grandes En nuestra localidad Que es el Festival de la Agricultura Y el Cosquín Rock Que también se hace en nuestra localidad Y bueno, invertir yo creo en divertimentos Para la gente Teniendo también las bellezas naturales Como son nuestros ríos Las sierras Un clima excepcional Nuestro aire Sumarle a eso los eventos Hacen que la gente No solo elija Santa María de Punilla Sino el Valle de Punilla Pero que luego nos visite En los eventos que realizamos Te cuento que tenemos Los Caligaris el viernes 25 La fiesta chayera el 30 Y el Cosquín Rock 9 y 10 de febrero O sea, para todos los gustos Para toda la familia Sí o sí este verano Hay que visitar Santa María de Punilla ¿Tardo con el objetivo De posicionarse en la segunda Tercera posición En el ranking de festivales? No, yo creo que no es una competencia Sino ser un festival Que satisfaga La necesidad Digamos, la gente Que busca divertirse Y que haga que, bueno Que la familia sobre todo Asista a Santa María de Punilla O a otras ciudades cercanas Pero que atraídas Por lo que uno hace Para fomentar el turismo Yo creo que inspiración hay Lo que pasa es que una cosa es la inspiración del artista Y otra cosa es lo que pasa en la radio El artista en la intimidad Siempre se va a inspirar Yo ahora, por ejemplo En este último tiempo En el último mes compuse tres canciones Pero eso no quiere decir Que esas canciones van a surgir en los medios Va a haber un video Las compañías discográficas las van a apoyar Entonces hay un tiempo Entre la inspiración del artista Y cuando la canción Es apoyada por la industria Y por los medios de comunicación Creo que desde que empezó El nuevo milenio No ha habido una revolución musical profunda Estamos todos volviendo a los 70, a los 80 Estamos buscando por ahí Pero todavía no han aparecido Los estilos o los movimientos Que nos emocionen O quizás las nuevas generaciones Ya se emocionan con otra cosa distinta a la nuestra Alejandro, hay mucha gente que vino a verte Exclusivamente a vos ¿Sentís alguna conexión especial con el público cordobés? Sí, Córdoba Cuando yo vengo Paso por La Falda Paso por Cosquín Paso por... Son ciudades que son muy significativas Para mi carrera Porque los cimientos de nuestra carrera Se hacían acá En los festivales Y después de casi 38 años De carrera artística Sigo viniendo a Córdoba Con la misma ilusión Con la misma emoción Y por otro lado Córdoba es un universo Es enorme Entonces Antes de ayer Bueno, ayer pasé un día de descanso en Huerta Grande Y tuvimos un festival en el festival de Edoma Que fue en Jesús María Fue espectacular Así que bueno, hoy estoy aquí En Punilla Y la verdad que siempre sigo muy enamorado de Córdoba Y de su gente sobre todo Y ahora vengo yo Después viene Luciano La verdad que es un privilegio Para un artista con tantos años de carrera Con tanto repertorio Que a uno lo sigan convocándolo En un lugar de privilegio Que te pongan en un lugar importante Porque voy a tocar en uno de los horarios más importantes del día Después cierra Luciano Que está teniendo una carrera increíble Así que son esos regalos que te da la gente Porque uno Por más que uno quiera Es la gente la que decide Si vas a ser exitoso Si vas a ser popular Eso lo decide la gente Vamos a tratar de complacer Todos los ritmos De mi repertorio Yo creo que Mi estilo tiene Un poquito de todo Tiene la balada Pero tiene también Mi raíz rockera Tiene algunas canciones Que vamos a estrenar Digamos Que son canciones muy conocidas Como Tren del Cielo Que muy poca gente sabe Que yo soy el compositor De Tren del Cielo Que fue uno de los grandes éxitos de La Sole Es una canción que hice Con dos grandes amigos míos Vamos a tocar Dame Uno de los éxitos más grandes de Luis Miguel Que también tengo la suerte De haberlo compuesto Así que vamos a A sorprender Y por supuesto Vamos a tratar de complacer A la gente Que quiere escuchar Los clásicos Declarados en Sadej Creo que Doscientos más o menos No es mucho Acá parece mucho Pero Lito Neve Tiene como mil doscientos De las novelas De las novelas No, de las novelas poco Viste que yo Por ahí Salieron dos temas míos En novelas No he sido La que más éxito tuvo Era una canción Que escribimos Con Chris Morena Para Princesa Me acuerdo Y después no he tenido Había más musicales Había más musicales Había más musicales Te estoy hablando Porque yo empecé A los diecisiete años Estaba en Pipo Mancera Te imagínate Claro He pasado por muchos Muchos programas de televisión Hice un recital muy lindo En televisión Una vez Que estuvo Estuvo denominado Para el Martín Fierro Cuando se daba un premio Al mejor programa musical César Hiciste una mención En relación A la música De hoy por hoy Por ejemplo El reggaetón Que vos sos compositor Y por allí sabemos Que no concordas Con determinadas letras De algunos cantantes Relacionados al reggaetón Como Maluma Por ejemplo Viste Yo soy de la Vengo de la cultura De lo que es La música argentina De Qué sé yo De letristas importantes Del tango Viste Virgilio Espósito Tombero Espósito De llevar a su Ferrer Escuche de Guizamón Y del rock Ni hablemos De Spinetta De Fito Viste Cuando uno Escucha las canciones De reggaetón De mover el culito Sacar de la ropa Viste No No Este Bueno Pero bueno Es un momento Es un momento Estamos pasando por un Momento de Punchi punchi Pero la melodía Está todavía vigente Viste Y se acaba de ver eso En el escenario Buenas noches No se dio la respuesta De la gente El público escucha Se sienta Y está predispuesto A escuchar Folclore Y mañana van a tener Una linda fiesta De folclore Hoy tienen Pop melódico Y lo de Este folclore Moderno Que hace Luciano Viste O sea Me parece que Hay Hay espacios Y ustedes le dan Los cordobeses Cordobeses Córdoba es música Viste Es increíble Lo que Lo que hace de música Siempre Todos los festivales Que hacen Y así que Meterme Que participar De una fiesta De esta magnitud A mi me pone Muy contento Pudiste percibir Que tantos jóvenes Que hay También Habrá que hacer Cuantas canciones Románticas Más No vamos a llegar A compensar Todo el maltrato Que la sociedad Ha tenido Con la mujer Pero bueno Acá estamos nosotros Para cantarles Buenas canciones Y poner a la mujer En el pedestal Que siempre tiene que estar Con la mujer Que en el amor Y me luce seguro Ándale Una crema De amor A ti Bueno Chau que corazón Es la primera canción Que compongo Y que grabo Había compuesto Otras antes Pero es la primera Que compongo Para un disco Y le tengo mucho cariño Por lo que significa Esa canción Porque siempre Es parte del folclore Que en los conciertos La gente se divierte Yo me divierto mucho Al cantarla También Y es un momento Muy lindo En parte Del espectáculo Pero Al margen Chauppi En Kicho Significa medio Mitad Entonces es como Que también Mitad de corazón Lo dejas acá En lugar Onde te toca Cantar Y hoy Me pasa algo Muy especial También con esta fiesta Que El corazón Que te entrega La gente De Punilla Es increíble Siempre la pasó Muy bien Nos afirma muy bien Desde la producción Desde el público Obviamente ni hablar Pero Es un trato Muy lindo Disfrutamos mucho De llegar a este lugar Y la paso Súper bien Y la energía Que devuelve el público Es algo Muy Muy importante Y a la vez Muy emocionante De arriba del escenario Genera mucha emoción Que te venga Esa bocanada energía De parte del público Es algo Muy lindo Y siempre voy a estar agradecido Te dio la primera consideración En Córdoba Sí Chauppi 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 Siempre Presente Desde el primer momento Buenas noches Luis De Radio Mitre Córdoba Luciano Todas tus canciones Reflejan algo De tu vida O la mayoría Bueno Revolta una canción De una vivencia Realmente personal Que ya todos conocen Lo que me tocó vivir En un momento dedicado De salud Y lo que significa Haber tenido Tantas manos Que uno por ahí Ni sabía Que estaba Uno siempre tiene la mano De un familiar De los seres queridos Pero En este caso Hay mucha gente Que brinda una mano Y que Hubo mucha energía También ahí Presente Que fue lo que me hizo Hoy en día Estar también a pie Pero También El hecho De poder dar una mano Cuando la gente También lo necesita Es algo muy importante El hecho De empezar a valorar Un montón de otras cosas Cuando brindás Con tu gente Que le deseas salud Entendí que no solamente Es un Latillo Sino que le estás Deseando a otra persona Lo más importante Que un ser humano Puede tener Y me genera mucha Mucha emoción Porque a través De esta canción También Se han formado Muchas cadenas Solidarias Para ayudar A quienes más Lo necesitan Y en cada concierto Cada vez que puedo La posibilidad De interpretarla Ver que la gente Se toma de la mano Sin conocerse Con lo que tiene al lado Eso es Fantástico Y me genera mucha emoción Porque también alrededor De esa canción Se han generado Muchas historias De vida Que son muy lindas Y lo mágico Que tiene la música La canción De poder comunicarte Con un montón de gente De esta manera Y eso para mí Es muy emocionante Silvia De Multimedio Te del Trabajo Como todos Es que también Soy una persona común Y eso Es lo más lindo Que me puede llegar A tocar O sea El trabajo Puede ser un poco raro Por los horarios Porque por ello No es muy común Que tanta gente Te conozca Y uno no conocerá Tantos Eso es un poco difícil Pero En mi día a día Me gusta jugar al fútbol Me gusta entrenar Me gusta Seguir estudiando Me gusta Estar muchísimo en mi casa Disfruto mucho De estar en mi hogar Mucho Y me gusta mucho Irme de gira Porque me gusta mucho Volver Entonces Terminar una gira Encontrarme con la gente Que quiero Enlazado Con mis amigos Y un rato de tranquilidad Mis perros Es como Cualquiera Que llega al trabajo Se saca los zapatos Y descansa Es lo más lindo del mundo En el mismo trabajo Y queremos Seguir defendiendo Y difundiendo el folclore Admiro y quiero a Abel Porque me parece Un gran artista Pero ¿Cuándo vamos a dejar De pelearnos entre nosotros O generar peleas entre nosotros Y mostrar en otros lugares Que no nos peleamos Que nos llevamos bien Que no nos tratamos Eso es lo que yo siento Por lo menos En la música Y entre los colegas Con amigos Tenés más afinidad Con unos con otros Pero No creo que haya Esa cosa De compararnos Para ver quién más O quién menos Incluso Incluso En el día Y el tiempo Nada más Suceda Etrecho Que haya sano Un gran artista Y entre los colegas Y no Y no Vos imaginate que una canción dura Alrededor de tres minutos y medio Cuatro minutos Se puede resumir En una historia de vida Una historia de amor De desamor Y poder comunicarte Con la gente A través de eso Vos podés hacer una canción Podés sentir algo Pero la gente La puede interpretar De otra manera Pero acá nos une lo mismo Que es la música Son las canciones Y ese momento es mágico Por eso yo digo Que para mí Es hasta casi religioso Te diría Porque es una bendición Realmente Por todo lo que se vive Las emociones Todo lo que se vive Alrededor del concierto El antes El durante El después Hay cosas que obviamente Nunca van a estar armadas Que Viene un amigo De siempre Que tiene problemas De salud Y me vino a saludar Y nos abrazamos Arriba del escenario Entonces Son cosas que suceden Que pasan Que es parte de la vida Pero si encima Están acompañadas de música Mucho mejor A mí me gusta muchísimo Que para la mujer Hoy en día En el concierto Haya tantos hombres Que hoy Tengan la posibilidad De cantarle a la mujer Porque Hay cada vez más hombres Que estas canciones De amor Se las cantan Se las dedican Y me parece que La mujer No ha ganado Sino que ha logrado Un lugar Que se merecía Desde hace mucho tiempo Pero como dije antes Tenemos que crecer mucho Por ejemplo El tema de las comparaciones O por ejemplo El tema de que la mujer Tenga un lugar Que realmente se merece Y me parece fantástico Que este tipo de situaciones Nos hagan crecer Como sociedad Y que la mujer De hoy en día Tenga el lugar Que se merece Celebro eso Ese paisaje Todos los días Y ese nombre Todos los días Bueno Se cumplió Hace muy poquito La semana pasada Un universario Desde que se fue Horacio Guaraní Y como digo siempre Yo termino una gira Y dentro de todas Esas emociones Hay una que me falta Que es la de ir a su casa En bicicleta Después de una gira Y el que me espere Abajo del sauce Para tomar mates Una picadita Conversar Charlar De filosofía De la buena De la mala De literatura De poesía Que me encantaba escucharlo Extraño mucho Los silencios con él Porque nos sentábamos Y por ahí pasaban horas Y ni hablábamos Pero estábamos rodeados De una naturaleza De todo que era fantástico Pero con el tiempo Aprendés a aceptar A que no estamos acá Para siempre Y que aún hoy Estando presente Él me enseñó mucho Y aún hoy En su ausencia Me sigue enseñando Y eso Me siento realmente Ahí sí me siento Privilegiado De haber conocido Y haber sido Un poquito más queijado Del señor Horacio Guaraní No Porque no estamos acá No 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 No